Ya estoy grabando Ah, ya estoy grabando ¿Qué tal? Porquillos ¿Qué tal porquillos? Hoy tenemos un nuevo video para Sandunguiar Chicos, este video de verdad que les va a encantar porque este video es el que ustedes esperaban, el que mi mamá esperaba el que yo esperaba Chicos, tenemos acá Ya tenemos nuestro señor de seguridad, acércate Puedes acercar y ver que nadie ha abierto esta caja, que hoy la vamos a abrir brother, porque si, vamos a abrirla chicos Oh, 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 oh Vale chicos Vamos a abrir por fin ya nuestra caja Oye, ábrete brother Nuestra gente te está esperando Te hagas desesperar, no te hagas de rogar wey Oye 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 Chicos, ha llegado el momento de ver lo que nos trae esta caja Vamos a acostarla, vamos a tratarla con amor Después de casi romper toda la caja por fin vamos a sacarlo chicos Lo que nos trae esta caja oye 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 vamos a desnudarla oye chicos Miren que preciosidad por favor Ya no voy a comer por 3 meses Chicos acá tenemos el mando que obviamente Este no lo vamos a leer chicos obviamente Para que sirve eso Y tenemos acá ¿Y el control? Pensé que no tenía control Se nota que nunca tuve un play Chicos Que lindo Que lindo chicos Miren mi control Yo no voy a salir de la casa Miren No Vamos a ver chicos para que es esto Para que es esto Tenemos el cable que me imagino que es para Conectarlo a la pantalla creo Y tenemos O deberíamos de tener esto Que es para conectarlo acá Y leemos corrientazos A la PC Y supuestamente deberíamos de tener Un cable Acá chicos Acá está el cable que va conectado a nuestro control Así que ya sabemos En mi Instagram voy a estar colgando Cuando ya lo instale todo Vamos a ver que juego Vamos a empezar a jugar Chicos ustedes son los que mandan Así que comentenme por allá Si quieren terror Si quieren Free Fire, Fortnite Lo que ustedes quieran Yo estoy para complacerlo absolutamente a ustedes Así que ya saben chicos Los quiero un montón Y no olviden suscribirse a mi canal en Youtube Y en todas las cuentas Que acá se las voy a dejar Bye Chau